Buenos días, mi nombre es Janet Demi, soy la directora de turismo de la ciudad de Tutralco. La ciudad de Tutralco está ubicada en la provincia de Neuquén. Aquí encontramos que es muy cerca, cruzada por la Junta 22, donde tenemos y hemos sido llamados la ciudad de los monumentos, donde hay gran cantidad de monumentos y artescos de un artista muy importante que tiene muchas obras en la provincia y fuera de la provincia. Y bueno, tenemos nuestra ciudad, se caracteriza por tener muchísimos habitantes, para ser una ciudad tan joven, hay alrededor de 40.000 habitantes en la ciudad. Estamos muy ligados a la San Luis y también se llama o la llama la Comarca Petrolera. Bien, el turista que viene acá a Tutralco, ¿con qué se encuentra? ¿Qué puede hacer? ¿Qué actividades hay? ¿Qué atractivos tiene el pueblo? Bueno, si bien nuestra ciudad no ha sido beneficiada por Dios con lugares naturales como lagos, ríos, pero sí tenemos todo esto que tiene que ver con la cultura. Nosotros aquí tenemos, justamente donde estamos, tenemos la sala de biogramas que es única en Sudamérica. Es una idea maravillosa que ha traído este neuquino y culturalgiense como es Oscar Campos, que trae de Estados Unidos esta idea de realizar un biograma. Un biograma es esto, es una maqueta, es una función de lo que es la cultura, la cultura y la tecnología. Tenemos, contamos con 13 biogramas aquí en esta sala, una sala que se ha realizado con biogramas que son lugares emblemáticos de la provincia, de Tutralco y de, este, y bueno, y hechos como son, como es lo que veíamos hace un ratito que es la Puebla, algo que nos ha, este, que nos ha marcado y desde ahí nos conocen porque nace aquí en términos de pesqueteros. Bien, una consulta, esto que nos trae este cuente, ¿cómo surgió Tutralco? ¿Por qué surgió? ¿Cómo surge la ciudad? Bien, Tutralco nace allí en el año 1933. Quiero comentar que cuando se descubre el petróleo aquí muy cerca, en el Pozo 1, que está justamente emplazado así en Plaza Ruíncul, alrededor de lo que era el octógono fiscal de YPF, que era una zona determinada que se le ha llamado octógono fiscal, comienzan a llegar familias a buscar trabajo, con esta idea de buscar trabajo. Estas, estas familias se empiezan a sentar ahí muy cerca del octógono fiscal y, este, bueno, los que estaban fuera del octógono fiscal se les llamaba, bueno, gente peligrosa o, y bueno, así surge el primer nombre de esta gente como barro peligroso. En ese entonces el médico local, que era el médico de YPF, el alimensor también, Bata y el médico que era el doctor Sani, atienden a estas familias también, más allá de atender a la gente de YPF. Y, este, deciden empezar a, con el conjunto con el alimensor, otorgarle determinadas parcelas para que puedan asentarse allí estas familias que habían venido a vivir ahí, fuera del octógono fiscal. Así que, también hacen toda la gestión con el gobernador en ese entonces, gobernador del territorio neumquino, porque no éramos provincias, y, este, fundan así este pueblo, este pueblo que se llama primero Barrio Peligroso. Luego se lo conoce como Pueblo Nuevo, después tuvo el nombre de Eva Perón, y... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!